Pero no está viernes de 8 a 12, equipo de radio, pero no está viernes de 8 a 12, equipo de radio, equipo de radio, en la 92.3, equipo de radio, espíritu de grupo. Vamos a hablar con Mariel Mitidieri del INTA porque realizaron un relevamiento entre productores de batatas de la zona. Hay resultados que permiten realizar una evaluación que, en conjunto con los productores, van a realizar el día 14, en una reunión que, no digo, ahora se lo vamos a preguntar, pero que quizás defina parte de lo que sea el futuro de la producción de batatas en nuestra zona, o al menos se empiece a debatir sobre ello. ¿Qué tal, Mariel? ¿Cómo le va? Gabriela Tenguineros, saluda. Hola, buen día. Bueno, ¿con qué se encontraron en este relevamiento que han realizado en campos de la zona con batatas? Bueno, encontramos en los distintos almácigos una incidencia alta de plantas con síntomas de virosis. Este es un problema que a nosotros ya nos viene preocupando, hace ya casi cuatro años, en que hemos ido a visitar lotes por pedido de productores y por necesidad de observar, de parte nuestra. Pero este año decidimos hacer un relevamiento entre distintos profesionales de la estación experimental y también de la agencia para poder recorrer más productores y tener una idea un poco más amplia del problema. Entonces, bueno, nos encontramos que los distintos almácigos de nuestros productores están con distintos grados de incidencia de virosis, que es algo que suele suceder en los cultivos de propagación vegetativa, como es la batata, que tiene la característica de que los virus se acumulan, porque se van acumulando dentro de los tejidos, como el productor usa el mismo material para propagar. Y bueno, nos estamos organizando para poder solucionar lo antes posible este problema. ¿Y qué inconvenientes trae esta virosis a la hora de la producción y de la comercialización de batatas? Bueno, las virosis ocasionan una gama de problemas, desde permanecer sin demasiado daño en el cultivo, como viene sucediendo hace años en San Pedro, que nuestros cultivos conviven con determinadas virosis, que son virus muy suaves. Pero después se van, la característica de la batata es que los virus se van acumulando distintas especies de virus y van generando síntomas más severos. Esos síntomas más severos producen pérdida de calidad, porque las batatas se deforman, pero también de rendimiento. O sea, son plantas que rinden mucho menos que las plantas sanas. Claro, claro. Y ante eso, la perspectiva de solución, ¿cuál es? ¿Hay una solución a corto plazo? ¿Es un trabajo que se tiene que hacer con mucho tiempo? ¿Cómo se trabaja una situación de estas características? Bueno, la solución es bastante accesible. Es una cuestión de organizarse entre las instituciones y los productores. Se trata de renovar el material de propagación, partir de plantas que hayan sido saneadas. Este trabajo se hace en otras instituciones, otros organismos dentro del INTA, institutos que tienen el INTA, que son más de investigación básica. Ellos hacen un análisis de las distintas virosis de la batata y producen plantas libres de virus. Esas plantas se multiplican en laboratorios de cultivo en vitro, como tenemos en la estación experimental, y luego se provee a los productores de estas plantas saneadas. Esa tarea de multiplicar plantas saneadas la puede hacer un organismo del Estado como el INTA, pero también la puede hacer un productor a futuro que quiera emprender este desafío, convertirse en un multiplicador de plantas saneadas. Claro. La cantidad de plantas con estas características que han detectado ustedes, ¿es preocupante o forma parte de lo que se esperaban encontrar durante la recorrida? No, la verdad que nosotros esperábamos encontrar este resultado porque ya en otras ocasiones habíamos visitado lotes. Lo que quisimos hacer este año era tener al mismo tiempo una visión de muchos productores. Entonces, la verdad que nosotros este resultado ya lo esperábamos. Lo que pasa es que también nos interesaba otros problemas sanitarios, también nos interesaba ver qué pasaba con enfermedades de origen fúgico, porque hay un riesgo en nuestra zona que es cuando el productor trae plantines del norte, en el norte hay condiciones para que determinados patógenos se multipliquen mucho más que nosotros. Nosotros tenemos en San Pedro las heladas que hacen que el cultivo desaparezca del lote durante unos meses. Esa desaparición es como un método de control de enfermedad que se llama vacío sanitario. O sea, hay un periodo que el cultivo desaparece y los patógenos mueren. Pero en el norte eso no sucede. Entonces allá tienen otro tipo de patógenos y el miedo nuestro era encontrar en los almácigos patógenos diferentes a los que estamos acostumbrados en la zona. También por eso queríamos hacer la recorrida. Y además con el tema de las plagas, porque las virosis están muy asociadas a los vectores. Los virus se multiplican dentro de la planta de batata, pero también los pulgones y las moscas blancas las contagian. Entonces nosotros también queríamos saber si en los almácigos ahora hay otro tipo de vectores. Y también nos llevamos la sorpresa de encontrar una presencia mayor de determinados pulgones y de moscas blancas que antes no se encontraban. ¿Y esto qué obedece? Eso puede obedecer. En principio a que los productores, muchos productores traen material de propagación del norte. Entonces ahí vienen patógenos y también insectos, vectores, ¿no? Pueden venir. También hay condiciones climáticas que favorecen al desarrollo de determinadas plagas. Por ejemplo, hay una mosca blanca que tenemos en San Pedro que está muy presente en la soja y fue determinada en el año 94 en San Pedro un cultivo de batata que se llama Benicia Tabassi. Esa mosca, el siglo pasado, fue denominada la Plaga del Siglo por los daños que ocasiona a infinidad de cultivos en el mundo. Y bueno, nosotros estamos en San Pedro y esa mosquita lo que hace es transmitir a las batatas un virus que hace que los otros virus que nosotros teníamos manso en San Pedro se vuelvan más agresivos, se multiplican más. Entonces, bueno, la presencia de esa mosquita en todo el mundo produce problemas porque contagia de distintas virosis. Por ejemplo, en el tomate es muy complicada. Y bueno, nosotros en la presencia de lotes de soja puede significar que más mosquitas vayan a la batata. O sea, hay un escenario que va cambiando. Hay un escenario climático y de cultivos que rodean a la batata que va cambiando. Y eso también genera cambios en las plagias y enfermedades. Seguro. Y Mariel, ¿cuántas hectáreas hay sembradas de batatas en San Pedro? Bueno, la verdad que ahora no... Te estoy preguntando de algo que no te iba a preguntar, pero en verdad, ¿aproximadamente qué cifras estamos hablando? Acá está Mariana Piura, que me ayuda... Han estimado 1.800 hectáreas por la recorrida. Ah, sí. Ese número puede tener algún error, ¿eh? Sí, sí, pero aproximado. Durante esta recorrida lo que se hizo fue preguntar a los productores cuántas hectáreas iban a plantar. Claro, claro. Y bueno, de ahí sale el número que comenta Mariana. Claro, es una cifra, es una cifra. Bueno, la reunión es el 14. Sí, a las 18.30. Perfecto, perfecto. Nosotros estamos muy interesados en que los productores vengan y participen porque estas soluciones están en manos nuestras, pero también en manos de ellos. O sea, tenemos que comprometernos todos para solucionar este problema, que no es nada imposible. Sí, seguro. O sea, es algo que se puede solucionar. Que eso es lo que tiene que quedar como alternativa. La posibilidad de solución siempre contando con el apoyo de Alinta, que es fundamental para esto, ¿no? Y el trabajo que vino realizando desde hace ya tanto tiempo en esta cuestión. Bueno, Mariel, muchísimas gracias por atendernos, ha sido muy amable. Bueno, no, gracias a usted por interesarse y ayudarnos a difundir este trabajo. No, al contrario, gracias por el trabajo que hace. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.